Y aquí nos vamos a arrancar con el Guadalupe Reyes Se lleva Tienes que regresar Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento Quizás no supe a Marte, no fui un buen amante Por el Quip A veces me pregunto Y el vaquero ya llegó No va pa' no vernos más Quizás tú hayas sido O sea yo culpable vamos a olvidar Tienes que Tienes que regresar Tienes que Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Dice Tienes que regresar 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 Toda su familia, toda la familia Tienes que regresar, tienes que regresar Toda la familia López Patiño Tienes que regresar, tienes que, tienes que Así lo recordamos hoy Tienes que regresar, tienes que regresar La Chiquis y Osca Toda la banda a la gana Toda la banda del sol y siento remordimiento Ahora mi carnal el rezo es por Santi Su pequeño Santi Aunque no nos invitan a la fiesta Quizás tú vayas y no nos vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto, quién tuvo la culpa pa' no vernos más Quizá tú hayas ido, o sea yo culpable, vamos a olvidar ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? A veces me pregunto, quién tuvo la culpa pa' no vernos más Quizá tú hayas ido, o sea yo culpable, vamos a olvidar ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? Ese saludo nos lo pagó desde el domingo. Así recordamos a Pastor López, música sabrosa, música del recuerdo.